Balance del primer mes de este año. Bueno, buenos días. Hemos reiterado y lo hacemos ahora también, el compromiso que tiene este gobierno de acatar absolutamente los principios y normas que integran el cuerpo normativo del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Ha señalado este gobierno que la defensa y la protección de la vida es un principio de nuestro actuar. Bueno, que este lema de Colombia, potencia mundial de la vida, no es solamente una expresión, sino que es la formulación de un propósito, de una voluntad, de un trabajo en el que estamos comprometidos todo el gobierno con sus fuerzas militares, con la Policía Nacional. Y que también reiteramos el acatamiento a las decisiones judiciales relacionado con el tema específico que hoy nos ocupa. La Corte Constitucional ha sido consistente al advertir que es obligación del Estado promover el interés superior, la protección especial y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en su condición de víctimas particularmente vulnerables del conflicto armado y de un delito de guerra, como es el reclutamiento forzado. También la jurisdicción especial para la paz. El pasado 7 de diciembre de 2022, decisión de la sección de apelación Auto TPSA 1305 ordenó al Gobierno Nacional que en un término máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de esta prohibidencia realice un pronunciamiento público en el que se reconozca expresamente la calidad de víctimas de todas aquellas personas que con menos de 18 años fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado interno por la otrora guerrilla de las FARC-EP. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa Nacional de conformidad con el referido Auto procede a reiterar que los niños y niñas reclutados y utilizados en el conflicto armado interno por la extinta guerrilla de las FARC-EP fueron víctimas de un crimen de guerra. Según las cifras del caso 07 de la JEP, en cuanto al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, por lo menos 18.677 menores fueron utilizados por las FARC-EP para el conflicto armado. Al respecto, es necesario resaltar que según la jurisprudencia constitucional, aunque la mayoría de los niños son reclutados de manera forzosa, algunos ingresan bajo la apariencia de un reclutamiento voluntario y es aquí donde la Corte recuerda que tanto para la comunidad internacional como para los expertos el calificativo de voluntario no corresponde a la realidad de la situación que lleva a los menores a tomar esta decisión. Por lo tanto, también deben ser reconocidos como víctimas, dice textualmente la Corte Constitucional. De igual forma, atendiendo a la Orden Tercera del Tribunal, según la cual el Gobierno Nacional debe incorporar en la política pública y en la doctrina militar acciones que contribuyan a eliminar los discursos justificativos, a reconocer que los niños, niñas y adolescentes reclutados son ante todo víctimas del conflicto armado y que en las operaciones militares en que puedan ser afectados se deben siempre respetar los principios de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad, tal es la orden textual impartida por la Jurisdicción Especial para la JEP. Me permito informar que con fecha 30 de enero de 2023 hemos expedido la Directiva Permanente número 01 mediante la cual hemos dispuesto la revisión y actualización de la doctrina militar y policial con énfasis en los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, realizar un proceso de capacitación para los asesores jurídicos operacionales de las fuerzas militares y los asesores de convivencia y seguridad ciudadana de la Policía Nacional en estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, implementar acciones pedagógicas y comunicativas que contribuyan al reconocimiento de la calidad de víctima de los niños y niñas reclutados o utilizados en el conflicto armado interno, implementar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre el fenómeno de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Desde el inicio de este gobierno, el pasado 7 de agosto del 2022, ha sido prioridad la comunidad, la población en cada territorio del país. Por lo tanto, la fuerza pública tiene la orden y reconoce que en las actividades de acción unificada y jornadas de apoyo al desarrollo en las que intervenga y participen niños, niñas o adolescentes, o adolescentes debe tener todas las medidas de precaución necesarias para evitar y prevenir retaliaciones por parte de los grupos armados y legales contra estos, sus familias o la comunidad. todas las acciones de nuestras fuerzas militares y de policía deben ir encaminadas a demostrar que estamos profundamente comprometidos con hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Esta es nuestra declaración en cumplimiento reitero del auto TPSA 1305 del 7 de diciembre del 2022 expedido por la sección de apelación de la jurisdicción especial para la paz.